El Plan Vive Digital 2010-2018 llevó a Colombia a dar un salto contundente en acceso y uso de las TIC. Hoy contamos con una de las mejores infraestructuras del continente. Los logros más destacados en esta materia son ampliar la infraestructura de redes de telecomunicaciones. Uno de los grandes retos del Plan Vive Digital fue conectar a todo el país. Esto lo logramos gracias a dos grandes iniciativas, el Proyecto Nacional de Fibra Óptica y la Red de Alta Velocidad. Fue así como se desplegaron redes de fibra óptica en 786 cabeceras municipales y dos adicionales que se encuentran en instalación. También se desplegaron redes de transporte de alta velocidad con tecnologías microondas en 33 cabeceras municipales. Y se avanza en la instalación de otras 14. Después con la llegada del Internet es muy positivo. ¿Por qué? Porque los jóvenes, ellos ya hacen su trabajo por Internet. Hay un grupo también de niños y jóvenes que tienen una hora para buscar hacer sus trabajos, para reunirse a bajar películas, para reunirse a bajar videos, para grabar cosas que eso antes no lo hacían. Promover el acceso a Internet en zonas urbanas y rurales. Puntos y kioscos Vive Digital Con la instalación y operación de 917 puntos Vive Digital, se han capacitado a 664,287 usuarios, quienes en su mayoría no contaban con Internet en su hogar. Asimismo, se instalaron 7,142 kioscos Vive Digital, en igual número de comunidades rurales. Con el fin de universalizar el acceso a Internet con espacios físicos, dotados de equipos, servicios de conectividad y herramientas de apropiación y tecnología. Para promover la continuidad del servicio al finalizar el gobierno, a partir del mes de agosto, los puntos y kioscos Vive Digital quedarán a disposición de los entes territoriales, que han sido beneficiados con estas iniciativas. Ofrecer subsidios a Internet Una vez conectamos el territorio colombiano, queríamos llegar a los hogares. Fue por esto que a través del programa de subsidios a Internet, logramos que las familias más necesitadas tuvieran Internet a bajo costo. Esta iniciativa, que se implementó entre el año 2012 y 2014, benefició a 1,2 millones de familias de bajos recursos, con un subsidio mensual promedio de 8,000 pesos. El Internet llega a mi casa por una necesidad de tener esta herramienta para el estudio. Me ha dado la posibilidad a mí y a mis hijas de adquirir conocimientos. Zonas Wi-Fi gratis para la gente Para dar acceso gratuito a Internet en espacios públicos de alta concurrencia de 600 cabeceras municipales de los 32 departamentos de Colombia, se desplegaron más de 1,900 zonas Wi-Fi gratis para la gente, beneficiando y prestando el servicio de Internet sin costo a cerca de 8 millones de colombianos. A través de las zonas Wi-Fi, yo sé diseñar algunas cositas a través de ciertas aplicaciones que aprendí a manejar en Venezuela y pude hacer una publicidad que me permitió tener un ingreso para prolongar mi estadía acá. Apalancar al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el país. En el Ministerio de Tecnologías avanzamos en la revisión de las normas de ordenamiento territorial de más de 800 municipios colombianos. De esos, 484 municipios ya adoptaron las normas en materia de despliegue de infraestructura y 336 se encuentran en proceso de adopción de la misma. Ampliar el número de conexiones en materia de telefonía e Internet. Se adoptaron medidas regulatorias para facilitar el acceso a equipos terminales, reducir barreras al despliegue de infraestructura y lograr tener un mercado más eficiente. El número de conexiones a Internet de banda ancha en Colombia alcanzó 30.3 millones en 2017. Asignamos 265 MHz de espectro para comunicaciones móviles celulares, promoviendo la tecnología 4G y alcanzando 968 cabeceras municipales que hacen uso de esta tecnología. Entregar computadores para educar. Quiero ser el futuro de Colombia. Con un modelo de aporte entre el gobierno nacional y las entidades territoriales, el programa computadores para educar entregó 2.878.058 dispositivos en 44.762 sedes educativas del país. Pasamos de 24 estudiantes por computador a 4 estudiantes por equipo en este gobierno. Pero el verdadero impacto de la tecnología en la educación lo vemos con la formación de docentes. Ya llevamos 160.000 profesores que usan tecnología en el salón de clase, es decir, la mitad de los profesores de las escuelas públicas de Colombia. La mitad de los profesores que usan tecnología.